En estos cuatro años, Carlos Caicedo logró reducir la pobreza multidimensional en ocho puntos y el Magdalena se ubicó dentro de los cinco departamentos con la menor tasa de desempleo. Asimismo, aumentó la tasa de cobertura en educación superior de 26 a 31 por ciento, graduó 32.900 personas, reduciendo la tasa de analfabetismo de 9.12 a 5.76. Se redujo en dos puntos por debajo de la meta propuesta la mortalidad de menores de cinco años y en 50% la mortalidad materna. Asimismo, los programas sociales iniciaron el cambio en el Magdalena. El gobernador Carlos Caicedo está construyendo 20 productos en el Magdalena. Impulsó junto a la alcaldesa la solución definitiva de la producto para Santa Marta. El proyecto con mayor tecnología del país que hoy está en licitación. Está construyendo la sede universitaria del Banco y Plato e inicia la primera fase de la construcción de la sede universitaria en Ciénaga. Construyó nueve colegios e intervino 70 para mejorar. Está en proceso de licitación dos hospitales y diez centros, además de puestos de salud. Contrató y adjudicó más de 200 kilómetros de vías para conectar el Magdalena, la vía Purechibolo-Guamala-Astrea, entre otras. Contrató y adjudicó 13 escenarios deportivos y muchas otras obras que harían este video el más largo de una campaña. Pero esto no se detiene, el cambio sigue. Con tu voto, dado que encontramos una serie de diseños e iniciamos nuestro primer año de gobierno con obras en vías, acueductos, colegios, universidades que están listos para iniciar. Hacerlo en equipo hace el cambio. Con tu voto, ¡el cambio sigue! Este 29 de octubre, vota Rafael Martínez a la gobernación. Partido Fuerza Ciudadana.